Henry Martín ha despertado, hizo goles en los partidos amistosos contra europeos y está haciendo goles, y Henry Martín es un jugador importante para esta América. Así que yo creo que tienen que responder más, Jonathan Rodríguez y Diego Valdés, de acuerdo con lo que costaron. Pero como dice, ¿saben qué? Henry Martín, por Dios. No, 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 pero Memo sí, Memo sí. Como dice Roberto, a este equipo sí se le ve capacidad de respuesta, sí la ha tenido en algunos partidos. Yo por eso le aplaudo al América el que haya enfrentado ese tipo de encuentros, porque hace unos días se alababa el empate contra el Real Madrid y ahora se critica porque se pierde con el León. No, bueno, pero son partidos amistosos, Pietra, te lo he dicho 20 veces. Pero entiende, José Ramón, o sea, a ti sí te toca el Real Madrid, luego, luego te prendes, pero es la verdad, se elogiaba el resultado o no. En todos lados, guau, el América empató con el Real Madrid, le dio un buen primer tiempo al chiste, y es la verdad, hay que aplaudir eso de la América. Para mí ni está en crisis y va a salir y va a terminar teniendo otra vez una buena temporada, porque ahí se le ve capacidad de respuesta. Deja que Pumas le haga partido el domingo al Barcelona. Que te tocan al Real Madrid y te enloqueces, José Ramón, enloqueces. Deja que Pumas le haga partido al Barcelona. No, no, no le toquen al Madrid el triángulo de las Bermudas, como dice Encelotti. El Madrid es campeón de Europa, de Europa. Por eso, entonces empató en la América con el Real Madrid, aunque sea pretemporada. El segundo que te enoje, pero ¿por qué te enoja? A mí me vale el América, pero hay que reconocer que empató. No, 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 ese es el problema, ese es el problema. Para evitar plumas, para hacer un berrinche aquí ahorita. Inflada al equipo americanista y perdió con Xolos. Estuvo peor, si entra lo de Fidalgo, líder de la América, ¿eh? Estuvo peor lo de Fidalgo, líder de la América, perdóname, ¿eh? Con todo respeto. Bueno, Faiteson, entonces el líder de la América eres tú. José Ramón. Sal a la cancha de contención. No, yo no. Sería fantástico verte de contención. No, pregunta a la Carlos Reynoso, no sé, a Atena. No, 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 eso ya pasaron en la historia. Son dinosaurios de la América, Faiteson. Y la próxima vez, que me vistes una pluma que se llama en Blanc, por favor, José Ramón. José Ramón, nada más.